El programa del Gordo y la Flaca está de luto, uno de sus productores más queridos, tuvo una lamentable pérdida. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Glows Up. Amigos, muchos fanáticos del Gordo y la Flaca le tenemos un aprecio y cariño enorme a Carlitos, el productor, este actor y también con conductor de dicho programa de farándula. Lamentablemente, a pesar de que él nos trae muchísimas risas a nuestra pantalla chica cada día, él está atravesando una de las situaciones más difíciles y lamentables en su vida privada. Una de sus sobrinas más queridas con apenas 15 años habría perdido la vida en un dramático accidente el pasado 14 de noviembre. Carlitos, el productor, nos dio a conocer esta noticia a través de su Instagram con este lamentable mensaje. Mi sobrinita Lila Batista, de 15 años, perdió la vida este fin de semana y sus padres necesitan su ayuda para cubrir los gastos funerarios. El link está en mi video, es un GoFundMe page. Por favor, cualquier ayuda es agradecida. Muchísimas gracias de antemano. Al principio, pues no conocíamos cuáles habían sido las verdaderas causas hasta que nos metimos en este link donde él pide una ayuda monetaria, ya que tienen que costear una deuda de alrededor de los 10 mil dólares y pues apenas han logrado recaudar 350 dólares. En la cuenta de GoFundMe, pues él explica un poco acerca de lo sucedido y pues nos relata que el pasado sábado Lila y su hermana se encontraban disfrutando de un día completamente en familia y pues estaban en unas motos todoterreno, mejor conocidas como Pua Triumoto. Sin embargo, perdieron el control y se impactaron en contra de una pared que tenía muchísimos alambres de púa y pues lamentablemente en el impacto, una de las chicas perdió la vida y la otra fue direccionada directamente al hospital más cercano para ser atendida. Los padres de las chicas, pues lamentablemente no contaban con las herramientas monetarias suficientes para poder cubrir pues toda esta demanda que lamentablemente es bastante costosa. Carlitos, el productor pues trata de pedir ayuda un poco en cuanto a la fama que ha logrado alcanzar con el gordo y la flaca, pero lamentablemente este link fue puesto hace algunos días y no ha logrado alcanzar ni un 50% de la meta. Así que amigos, si ustedes tienen la oportunidad de pasarse por este GoFundMe de Carlitos, el productor, pues estaría puesto en su cuenta de Instagram en la parte de la biografía. Aquí pueden entrar y ver jamás a profundidad pues qué fue lo que sucedió con estas pequeñas. A Carlitos pues también le han llegado muchísimas muestras de afecto a través de palabras que en definitiva son un gran apoyo, sobre todo cuando estamos en momentos completamente devastadores. Entre esas palabras, pues hay fanáticos quienes le comentan que por qué no pide ayuda al programa del gordo y la flaca, dado que este programa pues factura millones de dólares anualmente en publicidad y en otros temas y por supuesto pues le podrían extender una mano amiga a Carlitos el productor, mientras hay otras personas quienes le comentan pues que Carlitos el tiempo de Dios es perfecto y por supuesto que esta pérdida la van a poder superar y esta niña quizás estará en un lugar mejor. La verdad Leila era bastante joven, apenas tenía 15 años y pues fue un desafortunado accidente que lamentablemente ella tuvo que vivir. De hecho amigos pues tenemos noticias de esta misma información que sacamos a través del GoFundMe donde indica pues que lamentablemente el impacto fue tan fuerte que Leila perdió la vida y en el momento ni siquiera le dio chance de llegar al hospital, mientras que a su hermana sí. Los invito aquí en los comentarios a mandarle mensajes llenos de amor, llenos de cariño a Carlitos el productor que por supuesto los necesita actualmente. Nos vemos en la próxima de Famous Rose App.